el día de hoy en el congreso de la república se llevó a cabo la comisión de constitución y reglamento entre ellos estuvieron los congresistas marisa glave gino acosta mauricio mulder además de la presidenta rosa bartra el defensor del pueblo walter gutiérrez presidente de la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros de la junta nacional de justicia solicitó una ampliación del plazo y modificaciones en el proceso que se lleva a cabo cabe mencionar que la junta nacional de justicia es la institución encargada de nombrar ratificar y destituir a jueces y fiscales y